Bueno, les queremos mostrar las decoraciones de Halloween Miren ahí Miren este muñeco acá Colgando La muñeca El otro ahí con la boca toda cosida El perrito fantasma Las telarañas Ah, y las calabazas Ay, mirá Mirá esto Las estacas acá como de murciélago Ay, qué bueno Muy buenos detalles Toda la telaraña Este Unos esqueletos Después Ay, el perro también de esqueleto Miren acá El esqueleto Con ojitos Con ojitos El perro también de esqueleto Esa es la araña Está preparado Bueno, espero que les haya gustado Esto Está bueno Miren la araña allá No sé si la llegan a ver Ay, no se puede hacer zoom Allá está la araña Les hice zoom Allá en el piso estaba Y allá hay otra en el árbol Hay como dos más en el árbol Miren Como dos más ahí en el árbol Es tremendo Ay, hay un pie Un pie que sale debajo del árbol Una pierna La gente se pasa Con las decoraciones La verdad Hay una fantasmita ¿Dónde? Ahí Hay un fantasmita Ah, sí Qué bueno que está Bueno La lata Hay una tumba Ay, sí Hay una tumba Les vamos a mostrar Un esqueleto Ay, miren Una tumba Un cajón Con un esqueleto Ahí Rip Ahí Que en paz descanse Ay, Dios mío La verdad que sí Ay, allá otro esqueleto Tirado allá Lleno de esqueletos Ay, lleno de otra tumba Allá como un cementerio Oh, wow Bueno, así es Así es Así es Las decoraciones De Halloween Acá en California Tremendo Me da una gracia Y de noche Todo eso A veces tiene luces Se prende Este Pero la verdad Que se esmeran Como la araña De la primera casa Sí, te acordás La araña De la primera casa Que saltaba Este Se esmeran muchísimo Muchísimo En las decoraciones Muy buenas Bye, bye